En estos 5 años, el folclore y sus encantos ha estado valorizando nuestras danzas Descubriendo nuevos talentos de el folclore Nuestro Valle del Mantaro, vive, goza, nuestro folclore, ¿quieres ver más? Es una mirada, una sonrisa, una ventana para acercarse al folclore de Huancayo Y para entender que la magia está en el canto y en el baile ¿Viste cómo vivimos? Y es así los 365 días del año Nuestro Valle del Mantaro no podría vivir sin eventos, sin danzas, sin folclore Sin espectáculos, sin comida y sin baile Veremos la cantidad de personas que forman parte del folclore y sus encantos Programa de Identidad Huancayo Nos muestra la riqueza cultural de Huancayo A través de su folclore, promovemos nuevos valores El folclore y sus encantos es la mejor forma para que llegues a los corazones de toda nuestra región Que ama, vive y siente el folclore La música es una explicación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!